Hablemos del frijol y sus beneficios. En el mundo existen cerca de 150 especies de frijoles. México ocupa el cuarto lugar en la producción a nivel mundial. El frijol negro es de alto valor nutrimental. Destaca por ser uno de los que tiene mayor contenido de proteína. El frijol es un alimento muy importante en la gastronomía mexicana. Su sabor y su accesibilidad lo convierten en un elemento de identidad cultural. El frijol se cultiva a lo largo y ancho de Veracruz. Y vamos a aprovechar todos sus nutrientes. Por eso viajamos hasta el norte de nuestro estado, al municipio de Tancoco. Aquí comienza Orgullo Veracruzano y ahora les damos la bienvenida desde Tancoco. Este municipio está ubicado en la zona norte de nuestro estado, en la sierra de Otontepec. Su distancia aproximada vía carretera hacia la capital veracruzana es de 210 kilómetros. Quédense con nosotros que ya comenzamos. Tancoco es conocido por sus artesanías y utensilios con palma. También por el encanto del río La Laja, que además es el escenario de festividades a donde llegan visitantes de diferentes partes de la región. Y la razón de venir a Tancoco es su famoso atole de frijol. Bebida característica de este lugar, la señora Sixta Hidalgo Felipe nos recibe en su casa. Así que ve por lápiz y papel porque ahí te va la receta. Pues ahorita les tengo preparado un atolito de frijol, lo que es tradición de aquí de las comunidades y del municipio de Tancoco. Es tradición que ahorita que viene el tiempo fresco hacemos el atole de frijol, lo consumimos con nuestra familia. Y ahorita pues les voy a invitar atolito de frijol. El ingrediente que lleva pues es frijol, pilón y pues agüita. Es lo que lleva. ¿Cómo lo preparas? Se prepara el frijol, se pone en agua con ceniza. Ceniza es lo que se... La leña, la leña deja un polvito, se llama ceniza. Esas cenizas se echan una cubeta y echando una cubeta se deja que baje, que aclare. Cuando ya está clarito se cuela con un colador, se echan en una vaporera para ponerlo a hervir. Ya hirviendo el agua se vacía el frijol. Se vacía el frijol, un kilo, dos kilos, tres kilos, lo que usted guste hacer. Ya hirviendo, se va meneando como si fuera aniscón con un palito. Se va moviendo, se va moviendo. Cuando se va tocando, si ya el frijolito ya se pela, ya se despica su conchita, ya lo bajamos. Lo bajamos, lo bajamos el frijol, lo sacamos de la vaporera, lo escurrimos y lo empezamos a lavar. Que la conchita salga todo. Agua y agua y agua se le va echando hasta que la conchita salga todo. Ya salió quedando la pura pulpita del frijol. Ya cuando quedó la pulpita del frijol, ya tenemos otro recipiente otra vez. Ya este, con el agua caliente ya vamos y lo vaciamos, empezamos a echar leña. Y leña, cuando ya está cocido el frijol, ya está todo desmenuzado, no tiene nada, nada. Completamente desacido todo. Le vacía, le ponemos el pilón. Depende la cantidad que queramos hacer. Es la cantidad del pilón que se va a echar conforme quede dulce. Ya cuando ya quedó dulce, ya está bueno de sabor y todo. Ya hirvió, ya lo bajamos como lo quiéramos tomar, calientito, frío y ya. Lleva su tiempo, lo que más se tarda es lavarlo. Porque no tiene que llevarlo ni una conchita. Todo tiene que salir, tiene que dar la pura pulpita. Sí lleva su tiempo. Si gusta le servimos para que prueben el atole de frijol y va a ver que le va a gustar. Y ustedes visiten a Tancoco para que prueben el atole de frijol. En esta temporada de invierno te recomendamos un buen atole calientito. Y a nombre de Orgullo Veracruzano, gracias.